¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Hemos oído centenares de veces y leído y meditado esta escena de la Anunciación la tenemos aquí en el retablo como junto a otras escenas de la vida de la Virgen con Jesús y hoy nos alegramos porque en esta escena ya le dice el alcángel Gabriel que será rey nos fijamos en los reyes porque son gente poderosa gente que tiene el servicio al bien común, de verdad, cuando son reyes como debe ser, es lo ordinario, y se les admira todo, desde las bodas reales, que todo el mundo lo mida como un momento álgido de la vida social, todo lleno de belleza, todo eso sale en las revistas, en cualquier caso lo importante de un rey es que gobierne, efectivamente, o que represente la unidad de la nación, como pasa en los países de una constitución democrática. Entonces, esto, Jesucristo, es una buena comparación, pero no es solo una bonita comparación, sino que es auténtico, Jesucristo es rey porque tiene poder sobre toda la tierra, sobre las personas, pero no es un poder así despótico, como a veces pasa en la tierra, sino, no, no, es un poder al servicio, y esto es bueno que todos lo tengamos en la mente, el poder es servicio, quien manda en una empresa o está dispuesto a servir al conjunto de empresa, y a todo lo que ellos representan, y a las personas que allí trabajan, o aquella empresa se irá al traste. Podrán hacer cosas buenas, pero si no hay humanidad, entonces aquella empresa va a fracasar, poco antes o poco después. Cuántas veces hemos visto una empresa levantada con mucho sacrificio, a veces por el padre o el abuelo, después el hijo, o los hijos, la continúan, y finalmente los nietos, y por desgracia muchas, no todas, afortunadamente, van para abajo. Se sacrificó, se sirvió, se dejó la vida, el abuelo, el hijo continúa, a veces para abajo, y los nietos a veces no lo hacen bien, porque no han tenido el sufrimiento inicial de sacar adelante algo de la nada. Bien, en las empresas humanas esto puede ocurrir, pero en Jesucristo es rey, es servicio a las almas, y la empresa no para abajo, sino va para arriba. A veces no lo vemos, porque podemos decir, en un lugar, pues parece que decae un poco el espíritu de fe, pero en otros sitios se levanta, hasta el fin de los tiempos. Bueno, si este es Jesús, es el sol que ilumina todo, la Virgen es reina porque es la madre del rey, y no solamente eso, sino que tiene un poder que la teología lo explica diciendo que es onipotencia suplicante, es decir, la Virgen no es Dios, ni una diosa, claro, eso lo tenemos muy claro, pero está tan cerca de Dios, de Jesús, del Padre, del Espíritu, que todo lo que pide lo consigue. No era un milagro tremendo, no había falta la salud de nadie, no estaba nadie muriendo, pero la Virgen se dio cuenta, servicio, de que faltaba vino para celebrar con alegría durante varios días, como es la tradición, en aquellas tierras. Y entonces Jesús hizo caso, con una mirada se entiende, hablando a lo humano. Bueno, pues hay que decir, qué bien, esto nos invita a decir, cuando hablamos de que María es reina, no es solamente una cosa bonita que le decimos, sino como estrella del mar y tal, bueno, está bien, pero no, no, es reina en el sentido de poder suplicante, porque Jesús, cuando pedimos cosas buenas, aunque a veces no sabemos lo que nos conviene, pues nos lo va a conceder. Es así como decía antes el Sol, que vemos en la noche principalmente, a veces son estrellas con luz propia, pero otras veces lo que tenemos más cercano son los planetas de nuestro alrededor, Mercurio, Venus, aparece al atardecer, Júpiter, planeta impresionante, Saturno, y brilla, aunque no veamos los detallitos en la noche. Bueno, pues esto se aplica en primerísimo lugar a la Virgen, que brilla con la luz de Cristo y del Padre y del Espíritu Santo, y se aplica a todos los santos, pero claro, de una manera excelsa, a la Virgen. Bien, por eso hoy se nos invita a mirar para arriba, como siempre que es una fiesta de la Virgen, en un mes plagado de fiestas. Empezamos con el día 2, en Nuestra Señora de los Ángeles, el día 5, la Virgen de las Nieves, el día 15, el centro del verano, hace nada, y hoy Santa María Reina, invitándonos a mirar para arriba esas estrellas, esta Virgen que refleja la luz de Dios, que refleja el amor y la misericordia de Dios. Hay un cuadro, entre tantos otros, claro, pero muy conocido, o alguno lo tenéis en casa, en una residencia, se llama El Ángelus, de un pintor impresionista francés, está en París, Millet, del siglo XIX, y representa El Ángelus, enseguida lo recordaréis con la imaginación, que es un campo, ya empieza a caer la tarde, 6 de la tarde, y las costumbres en tantos pueblos, todavía se mantienen algunos, rezar a las 12, El Ángelus, y a las 6 de la tarde, cuando estamos a mitad de la faena de trabajo, en el campo o donde sea, y a las 6 cuando ya cerramos el trabajo. Ojalá fuera siempre así. Y están recogidos un matrimonio en el campo que están ahí, han arado, y han parado ya todo, se recogen, y están como cada uno metido, y los dos juntos, metidos en Dios, para celebrar a la Virgen. Pues qué buena cosa sería que todos los días, muchos ya tenemos esa costumbre, otro quizás se pueda adquirir, porque a veces se escucha por la radio, otra vez uno lo reza en privado, muy solo, porque está en una oficina, o está haciendo cola en cualquier sitio, en un comercio, pero rezamos por dentro, y si estamos en un sitio adecuado, rezamos juntos, dos, tres, cinco, los que sean, un aula, un colegio, ojalá se haga en muchos. Pues bien, bueno que valoremos este modo de acudir a la Virgen en mitad de nuestras faenas o al final de nuestras faenas. También, ocasión para revisar, bueno, cuando me levanto, a veces a los niños y las niñas pequeñas se les pregunta, bueno, cuando estamos en el curso, con colegio, sí rezo, pero en verano se me olvida, al levantarme. Bueno, pues bueno que los pequeños y los mayores acordemos al levantarnos, de rezar algo a la Virgen, y al acostarnos, exactamente lo mismo, terminar el día con la Virgen, terminar el día con Dios. Por tanto, podemos hoy reforzar ese objetivo, ese propósito, y que la Virgen estará más presente en nuestra vida, y necesitamos de ella protección y muchos favores. Por tanto, cómo vamos a vivir, no solamente hoy, sino estos días finales del mes de agosto, el rosario, cuántas tenéis en casa, tres, cinco, diez rosarios, uno más bonitos, uno traído de Tierra Santa, otro no sé dónde, bueno, ese instrumento, solamente con mirarlo, ya nos da presencia de la Virgen y la invocamos. El Papa decía, para terminar, a comienzo de este año, el día 1 de enero, la fiesta grande, grande de la Virgen, que es la maternidad divina del Rey, la Virgen sobre el Rey, como la anuncia Gabriel en el texto de hoy, y por eso ella es reina, pues con ese poder que recibe. Pues decía el Papa Francisco que la Virgen es el antídoto contra las tendencias egoístas que tenemos. Si una persona reza a la Virgen, mira a la Virgen, le pide, será un poco menos egoísta. Si lo hacemos todos los días, cada vez iremos a ser menos egoístas, y si aflora algún momento, lo rectificaremos. Y todavía decía más, en la sociedad, una sociedad sin madres ha perdido el corazón. Una familia sin madre ha perdido el corazón. Vemos conflictos, problemas muy graves, cuando la gente se ha hecho egoísta y se ha alejado de la mano de la Virgen y de la mano de Dios. Una sociedad sin madres, o que no ejercen de madres, pues ha perdido el corazón. Afortunadamente, decía el Papa, no somos huérfanos. Un cristiano, un católico, tenemos a la Virgen, Madre, Reina, que lo puede todo, y Madre porque nos ama extrañadamente, Reina porque lo puede todo. Y pues que seamos conscientes de que no somos huérfanos. Y esto lo podemos comunicar a los demás con nuestro ejemplo y nuestra palabra. Y recuerdo de un chaval pequeño, que al preguntarle a una pequeña redacción, para que ver cómo es su entorno y cómo ellos lo viven. Le decía, ¿cómo es tu madre? Les hacían una pregunta a un grupo de una clase. ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo ves a tu madre? Y respondía por escrito, en tres líneas. Decía, mi madre es perfecta, o se corregía, casi perfecta. Porque nos quiere todo, tiene preparado todo, habla con los profesores o profesoras sin asustarles. Mi padre sí los asusta. Y decía varias cosas así. Y dice, pero, le falta para ser perfecta a mi madre, uno que supiera jugar al fútbol. La pobre madre, como si tuviera encima que jugar al fútbol. Y lo otro es que tiene unos ojos detrás que yo se los quitaría, porque me ve todo lo que estoy haciendo a sus espaldas. Esa sí no es la madre perfecta, pensaba él. Le pilla las faenillas, ¿qué hace? Bueno, pues la Virgen sí es madre perfecta. Nos ve por delante y por detrás y juega al fútbol si hace falta. Vamos a pedirle a la señora, hoy y estos días finales del mes de agosto, que seamos buenos hijos suyos y que confiamos en su poder como reina. Que así sea. Gracias. Dijamos confiado en nuestra relación a Dios Padre, que ha prometido habitar en los corazones de aquellos que con María guardan su palabra. Dios Todopoderoso, concede a tu Iglesia la unidad, la paz y la perseverancia en una plegaria común con María. Oh, Señor, escucha y ten piedad. Escucha y ten piedad. Tú, que elegiste a la Virgen María para ser madre de tu Hijo, ten piedad de todos los que esperan su redención. Oh, Señor, escucha y ten piedad. Tú, que has hecho a María, madre de la Iglesia, haz que todos los gobernantes colaboren por el progreso espiritual y material de tu pueblo santo. Oh, Señor, escucha y ten piedad. Tú, que has hecho a María, la madre de la gracia y de la misericordia, da a todos los afligidos el alivio y el consuelo de su amor maternal. Oh, Señor, escucha y ten piedad. Tú, que has coronado a María como reina del cielo, concede que todos los difuntos compartan su alegría con los santos. Oh, Señor, escucha y ten piedad. Pedimos también todos estos días por las víctimas de este atentado terrorista, los que ya han muerto, para que el Señor y la protección de la Virgen tenga misericordia sobre ellos y que los heridos se recuperen. Oh, Señor, escucha y ten piedad. Oh, Dios, fortalece en nosotros el deseo del bien, refuerza nuestra esperanza y confirmamos en la caridad por intercesión de María que nos precede en la peregrinación de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Levantemos el corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.